Y cabe cruelty también a la de los SENS Mucha suerte en este cierre de jornada número 2 de la Free Fire Retadores Movistar, mi diablo yo te pregunto Suena, 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 que suena mi diablo Sonaba la avioneta hermano y sonaba también los tambores de despedida para los chicos de Timbers Llegó el infinito, fue a buscarlo, los termina por mandar en la posición número 12 Los leñadores que hoy no le echaron gasolina me parece a la motosierra Y los mandaron completamente al inframundo ¿Qué está pasando con Infinito hermano? Estos muchachos andan motivados, ojo que Estral tiene complicaciones versus 19 Efectivamente por ahí vamos a ver qué es lo que va a terminar sucediendo Fuego, 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 quinto, el último que va a terminar quedando Se me cayeron los gallos, se me cayeron los pollos Esto, les cayeron los Sens de nuevo Acá hay revancha, diablo En la primera vuelta se lo llevaba a fuego En la segunda, imposible Aguante la presión Vamos a terminar de recuperar algún jugador Pero lo veo complicado, los Sens han entrado De una manera espectacular Los Sens pueden terminar por firmar en esta última partida, diablo Mucho cuidado, mucho cuidado porque fuego ya Recuperó a dos Veintocable, recuperando a toda la escuadra papá Y se puso a tocar algunas baladas este muchacho Por ahí, vamos a ver porque me parece que los chicos de Crystal Box quieren terminar por venir Acachar y a sorprender a un Estral que no termina por percatarse O por tratar de visualizar al rival Ya Axel se terminaba por aventar Ahí venía Neyra así como gordito en tobogán Se andaba dejando caer este muchacho con la Thompson A ver si no me lo terminan por mandar a dormir inmediatamente Ya tres eliminaciones para los Sens En este momento Si se mueren los chicos de Cruelty Los Sens ganarían la jornada número dos Por así decirlo, carro Correcto, correcto Por ahí Crystal que ya terminaba llegando rápidamente del otro costado Los Sens, triple eliminación Vamos a ver que es lo que va a terminar pasando Porque ya en contra de fuego Se armaron los fogazos Ahí terminaba rápidamente Estral también en la zona de Central Kevin terminaba en el suelo Melo lo terminaban castigando Ella terminaba, Crystal también Axel que terminaba cayendo Ahí terminaba de nueva cuenta Jordi del otro costado Ninja castigaba y detonaba Mi diablo Central y Crossroad Prendido totalmente en llamas hermano Y tráiganme a los bomberos papá Porque andan haciendo una demencia Los chicos de la tropa ninja Veíamos cuantos ya han asesinado Son cinco y siguen sumando A fuego lo traen prácticamente de toque En esos muchachos Ahí veíamos como terminaba por reanimar De nueva cuenta Me parece que ahora era El Zorri Cuantas monedas Terminan por recuperar estos chicos Se va a venir el enfrentamiento Ahí veíamos a Crystal Bob Johnson desde la parte lejana Haciendo inmediatamente el soporte Para estos chicos Vamos a ver como Coralty termina por resolverlo Puede terminar por perder la jota En este principio instante Como Guasón se llevaba uno Guasón se lleva dos A nada de hacerla heroica Para este chico Solo y Nico Sintieron la última carcajada De Guasón Sintieron la última carcajada Del payaso Mi querido diablo Ya Crystal terminaba recuperándose A 19 el que terminaba llegando rápidamente Víctor se va a terminar yendo eliminado Otra baja más para los chicos Triple eliminación para el Cubo Mágico La zona de Central sigue complicada Estral a correr los Lakers A 19 Con la banda del Cubo Mágico Mi querido diablo Apenas 4 minutos 25 segundos De la última partida Un Crystal Un Crystal que quiere Renacer entre los escombros De entre tanto vidrio Que ha caído Y se ha caído Pero a pedazo Diablo Pues es hora hermano De que terminen por frotar La lámpara mágica Los chicos de Crystal Veíamos por acá A Pons Como andaba tratando De huir de milagrosamente Y terminaba por llegar Nada más y nada menos Que la palma No tanto para Nico Lo agarraba Me parece que era Daniel El que andaba haciéndolo De forma correcta Impecable Piso a uno Piso a dos Pons Que va a terminar Desmayado de cuatro Y no rezándolo Tienen este muchacho A Sebas lo van a conquistar Donde está Estral Que no termina Ni por asomarse A esta altura Del enfrentamiento En la zona de Central Mi Carlos De Central efectivamente Ya terminaba llegando Crystal por ahí Ahora si los pollos Ahí terminaban Llegando las águilas El primero El primero Y terminaba cayendo Neira El control total Que le terminaba Jugando en contra Vega con el M1014 Ya los conectaba Carol Bueno Carol Carol Se suicidó Con la antipateria Hermano Ahí terminaba ya Crystal Box Cinco eliminaciones Para un cubo mágico Que lo viene haciendo Excelente Otra vez Carol Abuelo 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 Ay mi papá Abuelo Ay increíble Lo dejé Mi querido Diablo Y Cristal Soro y Nico Vuelven a estar En purgatorio Como únicos Sobrevivientes A Daniel Elia Neira Duró más La relación tóxica De algunos En el chat Que estos chicos Con vida Duró más La virtual Hermano Duró más La virtual Para estos muchachos Que lo que Harold andaba Aguantando Con los misiles Dirigidos Veíamos por acá De momento Entonces Soro MVP Dice A ver si nos Termina por Cantar Este muchacho Sería espectacular Ver a Crystal Box Llevarse Un bullita Me parece Que no ha llevado Bullas En dos jornadas Estos chicos Todavía no terminan Por hacer De las suyas Ya casi Siete minutos De partida Mientras por acá Tenemos a los chicos Diecinueve El último Superviviente Termina por ser Josman La Kid Fisher Asesina Veíamos como le colocaba El cabecero Vive sufriendo Dos impactos De 40 El cráneo Veía también Axel Como se encuentra Josman Solamente 86 de vida La fogata activada Venga por acá De momento El respirador Le agarra En la espalda Se queda 3 de vida Termina por responder Con un cabecero Insano Llegaba Axel Papá Así el hondureño Catrecho Pa'l mundo Tres son los asesinatos Para los pajarracos De Estral Se terminaban las águilas Llevando a los chicos De diecinueve Muy bien Hablando de Centroamérica Un abrazo enorme Para Axel Lastimosamente Por ahí terminaba Cayendo el hondureño Un saludo enorme Para Bulls Compatriota De acá De El Salvador Saludos hermano Hasta los USA Norteamérica Te mando un beso enorme Gracias por andar Apoyando en el chat La transmisión Que grande Que grande La gente de Centroamérica Que ha venido a apoyar Tanto A GTE Esport Y por ahí Algunos jugadores Que son de Centroamérica Diablo Retadores Cada vez más Se va poblando De jugadores de Centroamérica Demostrando que hay muchísimo nivel Hermano Me da gusto hermano Me da gusto Así como le da gusto También a Nico Veamos como se terminaba Por impactar A donde vas Lo agarra Jordi Nada más y nada menos El anzuelo Que andaba lanzando Vamos a ver Como lo hacen los leones En este preciso momento Veamos por acá de momento A Sasko lo mandaron a dormir Nibet por acá De momento Con la M1014 Tres chips activados Se van a venir Los chicos de luto El rush insano Vamos a ver como termina Porque era Iván Iván y vienen los pardigones Al cuerpo de Irán Lo mandaron a dormir Solamente queda Nibet y Fran A ser la heroica Para estos muchachos Que cabecero pegaba A nada de caer radical Que sigue viviendo de cebuya Al parecer carro Sigue 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 Le sigue huyendo A las alas buenas Solo le gustan las alas Con lag hermano Lotto Gaming Los terminó castigando Las águilas En contra de las águilas Los pajarranos Que ya terminaba Llegando de nueva cuenta Pipe le terminaba Partiendo la cabeza A Carol Si señores Viene un seche Por el otro costado El CR7 Que ya se terminaba Metiendo rápidamente A la cocina Terminaba eliminado Jordi Pipe Terminaba castigando A otro más Tilín Del otro lado Salud Terminaba Tilín Rápidamente Las granadas De todos lados Se va a terminar Yendo Gente eliminado Estral Terminaba Castigando Otro equipo Más Primero 19 Hoy le tocó A GT Sufrir El cubo Mágico No agarra Cabrino Diablo No que venías Muy león Le dicen los chicos De Estral Nada más Y nada menos Que a un GT Que venía rushando En carro Y jipeta Y todo Y así como venían Me los terminaron Por recetar Un pibe Poniéndose la casaca Número 10 Resolviendo también Con Jordi Y compañía Espectacular El nivel de juego Que están demostrando El día de hoy Los chicos de Estral Al recordar que La primera jornada Se fueron top 12 Y hoy Haciendo la remontada Confíen Decían Si Entre semana Estos muchachos Y al día de hoy Demostrando completamente Otra cara Vamos a ver Ahora como lo hacen Los chicos de Loto Un Loto que Viene de un Top 2 Iba a decir De un Buya Pero no se lo llevaron De un Top 2 Interesante carro Interesante por ahí Muy bien Fuego que se terminaba Hoy eliminado Triple la granada Como al estilo De Jordan Por parte del jugador Para eliminar Fuego Terminaba castigando Y hoy Loto En contra de los Sens Ojo La gente Los estamos pidiendo Se los traemos En cortesía Rápidamente En exclusiva Loto En contra de los Sens Contra corriente Rápidamente La tormenta Que ya se salgando Ahí estaba De nueva cuenta La patrona De retadores Pels En contra de los chicos De los Sens Cuidado La flor imperial En contra de la tropa Colombiana Mi querido Dieblo Los Sens Que vienen de este costado Rápidamente El Stefi Que terminaba llegando Rápidamente Ulises Pels De Bels Terminaba cayendo La hidrocilina Que viene rápidamente Por el otro sector Sebas Que quiere venir A castigar De nueva cuenta Ahí estaba Ninja Ulises También ya terminaba Castigado Bels Terminaba confirmada Esa granada Que no intentaba Hacer absolutamente nada Viene el movimiento Viene el traslado Sebas 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 Quiere castigar Ulises Del otro lado Va a terminar Cayendo 84 de vida Por parte de Sebas Terminaba reducida Rápidamente La vida Va a terminar Cayendo De allá Por el otro costado Va a terminar Castigando Ahí viene Señores Con la Trogón 11 eliminaciones Para los SENS La trompa Sí señores Acaba De replantear Todo en este mapa Última jornada Aguante los SENS Que soporte Creelty Diablo Efectivamente hermano Que soporten Y la queso Decían entonces Los chicos de Colombia 11 eliminaciones Hoy por hoy Me parece Que pueden terminar Por llevar Y por conquistarla La jornada Número 2 Por acá de momento Estaba Cruelty Tebu con 3 eliminaciones Una paraguasón Son 4 en total Entonces para estos chicos 8 ya para Estral Vamos a ver Si terminan por Permitirle el ingreso A los chicos de los SENS Que vienen rotando Contra zona Me parece que Giro Cayó Muerto Eliminado Este muchacho A ver como resuelven Por acá de momento Los pajarracos Mi señor Carrito Interesante Ya a Giro Lo resucitaron Ya lo terminaban Por resucitar 8 bajas Para los pacarracos De Estral 11 eliminaciones Para los SENS Viene rápidamente El movimiento Recuperaban a Giro UMP en mano Vamos a ver Donde termina cayendo Porque la calavera También se encuentra Por ahí Estral todavía bien posicionado Del infinito En contra de Cruelty Y se comienza a caer Cruelty Hermano Ahí venía rápidamente El infinito Ojo con el infinito Puede terminar top 1 Esa jornada Coasón que va a ser castigado De nueva cuenta 110 Tebu lo conectaba Con el AWM Ahí venía rápidamente La rotación La antimateria Por el otro costado Giro terminaba Completamente eliminado Lo conquistaba Si señores Confirmado Quedaba Giro Viene de nueva cuenta Del otro lado La calavera Los SENS Vienen de nueva cuenta A castigar Vamos a ver Si se terminan llevando Otra escuadra Más Otro equipo Otra bandera Viene rápidamente El movimiento Mi querido Diablo infinito De un lado Y los SENS Del otro costado La pantalla Se ha dividido Las emociones Están complicadas Hermano A tope hermano Veíamos para acá Inmediatamente Como el señor Meio empezaba A castigar De nueva cuenta Al determinado Por mandarlo a dormir Los SENS Que pueden terminar Por despedirse En cualquier momento Complicada también La rotación Por parte de los chicos Nada más y nada menos Que de Cruelty Se viene así El convoy Por parte de los chicos De Estral Veíamos como Ninja empezaba A impactar Ya lo terminaron Por mandarlo a dormir Axel se robaba El asesinato La calavera Sochina Empezaba Nada más y nada menos Que a sumar Y a sumar Y a pibe Lo terminaron Por mandarla A dormir Ojo con los granadosos Venga y compañía Pulegan Les toma la calavera Roja 14 los asesinatos Para Estral Mi carro Increíble Desconocido Un Estral Top 2 En la primera jornada Hoy ha renacido Como un tal Fénix Estral terminaba Castigando 14 eliminaciones Ya para estas Águilas De color naranja Parece la naranja Mecánica Del mundial Holanda Mi hermano Vamos a ver Que es lo que va a terminar Pasando 45 de vida Por parte de Vega Cruelty Del otro costado 4 eliminaciones Ya por parte Los SENS Terminan eliminados Acaba de cargar Si señores Les llegó La vieja confiable Aquí mandamos Nosotros Vamos Uno de la segunda jornada Esto es Retadores Movistar Norte Mi querido Diablo Que duple hermano 14 eliminaciones Es el Es extra Es una duda Que vamos a resolver En el cierre de la partida Ya terminaba Axel eliminado Viene rápidamente El movimiento El infinito Que estaba del otro costado Rosario prendido En llama Ya para los chicos De extra Jorge en el piso Ya terminaba cayendo Otro más Todavía está pega Todavía está pibe Viene el guasón Todavía desde atrás Mira Cruelty Cierra De par Diablo Cruelty Para top Uno De esta Efectivamente Esquipín Andaban avanzando El desnivel Aprovechando También por parte De los chicos De Cruelty Veíamos a Vega Ya pibe Los últimos dos Supervivientes Por parte De los chicos De extra Todo queda En las manos Del novato Ya terminaron Por mandar a dormir A uno de estos muchachos El infinito Que quiere venir A cantar La buena Por parte De Tebu 6 asesinatos Mira simular De nuevo Sascari Duelo Besoportes Destro El de Cruelty Lo termina No lo perdonaba Se lo cargó La calavera Destro Por el otro costado Cruelty Puede terminar Eliminado Lanchar Destro Lo dijiste Desde el inicio Que tenemos Mi hermano Tenemos Buya Para el infinito Mi carro Si estamos viendo Viene